¿Qué es la musácea? Quiero compartirles información sobre una plaga que afortunadamente no está en Costa Rica, pero que ya llegó al continente y que fue reportada oficialmente en Colombia. El Fusarium oxisporum forma especial cubense, raza 4 tropical. Esta plaga ataca a las musáceas. Las musáceas son las plantas de la familia del banano, el plátano, el guineo y otras variedades. La plaga es un hongo de suelo que es muy resistente. Si llega al suelo puede sobrevivir hasta por 30 años. Hasta el momento no se conocen productos químicos que controlen al hongo, ni variedades de plantas resistentes que sean exitosas comercialmente, aunque sí se está investigando al respecto. Costa Rica tiene varios años de estar en guardia, aunque la plaga estaba en países muy lejanos de Asia, África y Australia. Al ingresar a Colombia, activó la alarma de las autoridades para extremar las medidas fitosanitarias que nos ayuden a evitar su ingreso al país. Para más información visite la agencia de extensión más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario del Estado o Corbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!